Perdón, empezamos a grabar la parte teórica de lo que son los números primos y los números. ¿Ya? A ver. Empezamos, dice, los números primos y los números compuestos. Número primo, para empezar, ¿qué es un número primo? Un número compuesto, y de ahí vamos a ver algo que son números primos entre sí, creo que no lo puse aquí. Número primo, dice, un número es primo cuando es entero positivo. Ojo, para que sea primo, primero, ¿qué tiene que ser? Positivo y... Un número entero. Entero. O sea, acá decimales no trabajan, ¿ah? Acá decimales no trabajan. Distinto de cero y uno. Ojo, uno y cero no... ¿Es primo? Ajá, no es primo. Uno y cero, ojo, desde ahora ustedes tienen que saber a toda la vida, porque esto siempre les van a preguntar en cero. A ustedes, uno y cero no son primos. No son números... No son números primos. No son números primos. ¿Qué dicen? Y únicamente se puede dividir exactamente por sí mismo y por la unidad. O sea, un número primo solo lo puedes dividir por el mismo número, o sea, por el mismo y por la unidad. Ejemplo, ejemplo, mira. ¿Qué pasa con el dos? Al dos, ¿quiénes son sus divisores de dos? A ver, alguien que me diga. ¿Uno y dos? Uno y dos. ¿Y dos, sí o no? Del tres, ¿quiénes son sus divisores? Uno. Uno y tres. Tres. Tres también, tres también. Del cuatro. Cuatro. Uno y cuatro. Uno y cuatro es dos. No, cuatro no es un número primo. Ya, dime, ¿quiénes son sus divisores? Dos. Dos y cuatro, dos y cuatro. Dos y cuatro. Dos y cuatro. Ya, ¿y qué te dice? Únicamente se puede dividir exactamente por sí mismo y por la unidad. Mira, acá tiene dos. Entonces, ¿el cuatro es un número primo? No. 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 Entonces, acá le voy a poner ya. Tú sí, tú sí, tú no. Entonces, y así seguimos encontrando los números primos. Cinco. Y. ¿Quiénes son sus divisores de cinco? Uno y cinco. Uno y cinco. Seis, no, ¿no? Seis, no. No, seis, no. Siete. Tres. Siete, sí. Uno. Pero vamos a ponerlo al seis aquí para ver quiénes son. No, eso es fácil. Once también. ¿Quiénes son sus divisores de seis? Uno. Uno, dos y tres. Uno y tres. Dos, tres y seis. Tres, tres y seis. Mira, este tiene cuatro divisores. Por lo tanto, esto no es. No es. El nueve tampoco. De ahí le pasa al once. Ajá. Exacto. Ahí nos pasamos al seis. El siete. El siete, sí, ¿no? El siete, sí. Uno y siete. El ocho, no, ¿no? No. El nueve. No. No, no. No, porque es uno, tres y nueve. Uno, tres. Ajá. El diez. El diez tampoco. Diez tampoco. Porque es uno, dos, cinco y diez, ¿no? El once. Ajá. Once, sí. El once, sí. Uno y once. Ajá. Uno y once. Uno y once. Trece. 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 Uno y once. Sí, también trece. Ajá. Sí, también trece. Muy bien. Uno. Y así vamos al trece, al diecisiete, al diecinueve, al diecinueve, al trece, y así sucesivamente. Hacia infinitos y más allá. Hacia infinitos a tu casa. Después del, chicos, después del, este, después del número doscientos, los números primos son pocos, ¿ah? Poquitos. Uno, dos, cada cien se encuentra dos, tres numeritos nada más primos. ¿Tanto? Ya. Ajá, sí, porque a partir del cien, ya los números empiezan a ser múltiplos, ya. Son múltiplos de otros, múltiplos de otros, múltiplos de otros, y ya casi no hay números primos por ahí. Ya, eso, esta tarea les dejé a los chicos de quinto a, de quinto, creo. No sé a quién la dejé para que me hagan esos cuadros de doscientos a trescientos, ¿ya? Ahora, nos vamos a los números compuestos. Ojo, si los números primos solo tienen dos divisores como máximo, los números compuestos, ¿qué tienen que ser? ¿Varios divisores? Más de dos divisores, más, no dos divisores, más de dos divisores, o sea, de tres divisores hacia arriba. No, dice, un número es compuesto cuando tiene otros divisores, además, además, por acá, ¿qué te dice? ¿Ya? Un número es compuesto cuando tiene otros divisores, ¿cierto? Más que él. Ajá, tiene otros divisores, y además, la unidad. Ojo, tiene otros divisores y la unidad, o sea, el uno está incluido, divisores, y él mismo, ¿no? O sea, tiene la unidad, él mismo, y más divisores. Ya dice, es decir, un número compuesto tiene más de dos divisores, más de dos divisores. Ojo, entonces, empezamos. El dos, ¿quiénes son sus divisores del dos? Uno y dos. Uno y dos. ¿Esto es un número compuesto? No. 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 Cuatro. ¿Empezamos? Cuatro, sí. Del cuatro, ¿quiénes son los cuatro divisores? Uno, dos, cuatro. Uno, dos, y cuatro. Del tres, no, ¿no? El cuatro, el cinco, tampoco. El seis. Del seis, ¿quiénes son? Uno, dos, tres, y seis. Y seis. Del ocho. El cuatro. Uno, cuatro, y ocho. Y ocho, ¿no? Del nueve. No. No. Así no. Uno, dos, tres, y nueve. Uno, tres, y nueve. Uno, tres, y nueve. Y así, ¿no? El número compuesto va a ser el diez, el doce, el catorce, el quince, el dieciséis, el veintiuno. Veintiocho, el veinte. Veinticuatro. Veintiuno. 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 Veintiuno es siete por tres. Veinticuatro. Veintidós. Veintidós. Veinticuatro. 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 Etcétera. Veinticinco, y así. Sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, este, con esto voy a pasarles al grupo, chicos. Voy a pasar al grupo. Al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Control V. Ahí está. Ahí está. Ya. Listo. Ahora, entonces, vamos a pasar, este... Ah, bueno. Vamos a hacer un, este... Bueno, aquí voy a pausar la grabación un rato. Ya. Dice, números primos entre sí. Dos números son primos entre sí cuando tienen como único divisor en común la unidad. O sea, si yo tengo el número 2 y el número 5, quiero saber si estos dos números son primos. Yo quiero saber si estos dos números son primos. ¿Cómo sé que son primos? Primero yo voy a leer sus divisores. ¿Quiénes son sus divisores de 2? Uno. Y dos. ¿Cierto? Los divisores de 5, ¿quiénes son? Uno. Uno. Y cinco. ¿Y qué te dice? Dos números son primos entre sí cuando tienen como único divisor en común la unidad. ¿Quién es su único divisor en común de 2 y de 5? Uno. Uno. Entonces, ¿estos números son o no son primos? Sí. Sí. Primos, ¿no? Son primos. Dos es primo, propio. Cinco también. Ahora, te presento este caso. Este, 3 y... No. 3 y 8. 3 y 8. Múltiplo de sus... No, profe, solamente uno es primo, profe, 3. Ya, ya, pero dime sus divisores de 3. ¿Quiénes son sus divisores? Uno y 3. Uno y 3. Uno y 3. De 8. Uno, dos, cuatro y ocho. Y ocho. Ya, listo. Ahora, dime, ¿quiénes son sus divisores en común? Uno. Uno, uno, uno. Uno. Uno, 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 uno. ¿Y qué te dice la teoría? Que si dos... Que si dos iguales son... Son primos. Son primos. Dos números son primos entre sí cuando tienen... Cuando tienen un divisor común. La unidad. O sea, la unidad. Estos números son... Así se dice, ¿ve? Estos números no son... O sea, estos números son primos, ¿no? Pero estos números son primos entre sí. Son peces. Primos. Pe sí. Primos. Pe sí. Pe sí. Ya, estos 3 y 8. ¿Son primos entre sí o no son primos entre sí? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, son primos entre sí. Yes, yes, yes. Pe sí. Mira, 8. Ojo, 8. Mira, 8 no es primo, ¿ah? Pero 8 y 3 sí son primos entre sí. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen que darse cuenta la diferencia. O sea, cuando son primos entre sí, ¿qué te dice la teoría? Simplemente dice, tienen que tener como único divisor en común la unidad. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Nos vamos al 8 y al 15. Ya, pues, ¿quiénes son los divisores de 8? ¿Quiénes son? 1, 2, 1, 2, 4 y 8. De 15, 1. 1, 2, 3, 5, 10. 10. 10. 10. No, 10, no, 15. ¿Quiénes son los divisores en común? 15. 1. Solo el 1. 1. 1. Solo el 1. Solo el 1. Solo el 1. Por lo tanto, estos 8 y 15, ¿qué son? Sí, son primos, profe. Sí, son primos. Sí, primos entre sí. No, no son primos. O sea, son primos entre sí. Ya, primos entre sí. No me digan, profe, son primos. No, son primos entre sí. Son primos entre sí. Vamos a ver a 8. Este, otro, este, no sé. Voy a poner el, el... El 20, profe. 20 y 30. 15 y 20. Ya. Divisores de 15. 1. 1. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 15. ¿De 20? 1. 1. 1. 2. 5. 4. 5. 10. 10. O sea, que todo es, Pessy. Mira. O sea, que todo es, Pessy. 1. Mira, esos divisores en común es el 1. ¿Quién más? Sí. El 5. El 5. El 5. Son primos entre sí. Son primos, Pessy. Primos. No, no, no. ¿Cómo que? ¿Qué es acá? Dos números son primos entre sí cuando tienen como único divisor. Son primos entre sí. Aquí, ¿cuántos divisores en común tienen? No son primos. No son Pessy. No son Pessy. No son Pessy. No son Pessy. Exacto, ¿no? Ojo. Para que sean Pessy, solo el único divisor en común tiene que ser la unidad, chicos. Ahí a uno, no. Tiene que ser. O sea, tiene que haber solo el 1. En este caso, tiene 1 y tiene 5. Aquí tiene 1 y tiene 5. O sea, los dos son iguales. Entonces, por lo tanto, no son Pessy. ¿Ya? Entonces. Vamos. Chicos, estoy viendo que, bueno, mejor no digo nada porque yo también estoy incumpliendo, ¿ya? Ya, entonces voy a pasarle al grupo, chicos. A la WhatsApp. A la WhatsApp. A la WhatsApp. A la WhatsApp. La voy a pasar. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, con esto estamos culminando. Con esto estamos culminando. Uy. ¿Ya? Estamos culminando lo que es la parte teórica. ¿Ya? Entonces. ¿Ya?